Muy bueno, estamos haciendo la grabación del evento de hoy, del aire, para conseguir el avión, que son, mata a 30 bichos, con 120. Oh, creo que me he metido en otro video con el agropeo. Por el fin, tiene pinta de ser americano. Bueno, tú tienes pinta de que va a ser rápido. Porque me andaba y chocaba los 190, y una tarea que se hace sí o sí. Es muy nueva, ya se pone muy nueva. 1228, te voy a ir. Vamos a salir de la nube y a buscar el objetivo. Ahí tengo ya una. No hay varias. Mierda. No le pongo mucho atrás. Vale, pues un destante. Pues un desagraz en un bombardero. Bueno, bueno. Vale. 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 , pues un desagraz en un desagraz en un desagraz. Vale. 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 El arbo, el arbo, el arbo. El arbo, el arbo. El arbo, el arbo, el arbo. El arbo, el arbo. El arbo, el arbo. El arbo, el arbo. 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 Vean, un poquito menos para la silla estoy, ahora vean que se ve con la vida. Voy a dar cuenta de la muerte de mi y como ahora las balas llevan un tiempo que va mucho más Hemos tomado el aeródromo, no debemos dejar que el enemigo los recupere. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.